Bienvenidos mis queridos muchachos a este día martes de Zona Gamer acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores USB HD, consolas de última generación y próxima generación pronto esperamos, y equipo de sonido GaiFi Martina 4K. El día de hoy mis queridos muchachos les traigo el análisis técnico de Ghost of Tsushima, un juego que ya llevamos bastantes días disfrutando, y en el fondo vamos a dilucidar bastantes cosas. Este juego corre a 4K, es un juego 4K, no lo es, como anda en Playstation 4, como anda en Playstation 4 Pro, y también te voy a brindar mi opinión, ya que en el video de Last of Us del análisis técnico me reclamaron algunos que no les había dado mi opinión del juego, en este al final del análisis técnico te voy a dar mi opinión del juego también, cosa de poder cubrir todas las aristas, pero lo importante es el análisis técnico y el que vamos a comenzar luego de la intro, así que bienvenidos. Si hay algo que nos queda claro casi de inmediato una vez entrado al juego, es la tremenda mano que Sucker Punch tiene para manejar la máquina de Sony. Desde ya lo he demostrado con los viejos Infamous, bueno viejos digo, pero la verdad es que Infamous Second Son salió hace bastante si lo pensamos, la verdad que ellos han manejado muy bien la máquina como para que luzca lo mejor posible, y la verdad que ya en Infamous tenían su primera tajada de lo que era un mundo abierto, un juego mundo abierto, pleno, etc. Ahora con Ghost of Tsushima la vara sube mucho más y tenemos realmente un juego mundo abierto con un mundo muy lleno, muy pleno, que se siente muy vivo. El juego la verdad que cuenta con muchas opciones, de hecho ya hicimos un video completamente aparte donde yo te entrego mis configuraciones recomendadas de audio, video, etc. Eso ya está en el canal si es que lo necesitas para que lo busques, pero es uno de los juegos que nuevamente me sorprende gratamente que tiene muchas opciones de modificación, tanto en audio como video. Es decir, puedes seleccionar si estás escuchando con un equipo con theater, si estás con audífonos, etc. Y en video puedes elegir también el brillo, el tipo de HDR, eso lo encontré genial. El juego cuenta con dos modos, por así decirlo. Bueno, en realidad sí somos dos modos. Uno es el Quality Resolution Mode y el otro es el Performance Mode. El Performance Mode lo que te indica es que el frames va a ser estable, pero no te dan más información. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Te lo dejo claro ahora. El modo de performance o modo de rendimiento lo que hace es dejarte el juego a 1080p en PS4 Pro. Ojo, que estas opciones no están en PS4 normal. Que es lo que corre el juego en PS4 normal y te deja los frames pegados estables a 30 frames. El juego corre sin ningún problema, para arriba, para abajo, nunca cae un frame, está derechito. Ahora tú te preguntarás, entonces, si el modo de rendimiento lo deja a 30, el modo de resolución será así. Al carajo, tendremos 5 frames. La verdad que no es tan así. En el modo Quality Resolution Mode o en el modo de calidad de resolución, el juego corre a nativos 1800p con checkerboarding para alcanzar el 4K. Es decir, ¿es un juego en 4K? No, es un juego que está en 1800p, pero Sony ya ha hecho maestría con el checkerboard para no producir mucho artefacto y alcanzar el 4K para nuestras pantallas. ¿Qué te recomiendo yo? La verdad que te recomiendo que si tú tienes un televisor 4K, lo juegues al Resolution Mode y que juegues a 1800p, porque si bien el juego no va a andar tan perfecto a 30 frames, va a caer a veces a 28, va a caer a 25, nunca cae más, perdón, a 28, a 29, nunca cae más allá de 26 frames. Y la verdad que el sistema de blur, de desenfoque que tiene el juego, te suaviza bastante los cortes y golpes. Entonces pasa, pero bastante bajo cuerda, no te das mucha cuenta. En cambio, si eliges el modo de rendimiento, si bien vas a tener los 30 estables siempre, el golpe que hay desde los 1800p y 4K checkerboarding a 1080p es muchísimo. Las texturas y todos pierden la fuerza, pierden el detallismo, por lo tanto, te recomiendo absolutamente que elijas el Quality Resolution Mode. Ahora, en PlayStation 4 normal, el juego anda a 1080p y a 30 frames, como ha sido ya la tónica para todos los juegos que ha sacado prácticamente Sony en esta generación, tremendo de exclusivo, Spider-Man, qué sé yo, Horizon, Last of Us 2. Y la verdad que nuevamente tenemos un framerate que anda muy parecido al modo Resolution de PS4 Pro. Es decir, apunta a estar siempre a 30 frames estable, pero presenta bastantes caídas a 26 frames, 27, 28. Lo bueno es que el juego nunca cae más allá de 25 frames, entonces tampoco nunca es algo que te llegue a entorpecer brutalmente todo. Me gusta mucho el modo desenfoque o modo de blur que está usando Sony, bueno, en este caso Sacker Punch, es bastante similar al de Last of Us, y tenemos un efecto de giro fluido que, por ejemplo, yo que juego en PC de repente a 60 frames, a 120 frames, el cambio de un juego a 30 frames es brutal, o sea, yo siempre he visto que los juegos de Ubisoft en consola se sienten como si fueran fotonovelas, de repente por los tirones que dan los cortes. Acá no, este blur suaviza bastante los giros, pero la verdad es que se hace bastante agradable, no tuve ningún problema, y sobre todo en este juego que para mí es el juego más cinematográfico que tiene Sony, o sea, este es lejos el juego más cinematográfico. Vamos a hablar de siempre y todo eso en un segundo, seguimos con la parte técnica. El HDR con que cuenta este juego es de los más agresivos que yo he visto, es sumamente intenso, se nota muchísimo, tiene mucha luminancia, el contraste puede ser brutal, por eso es súper importante cómo tengan su configuración, yo les aconsejo que el brillo traten de manejarlo por ahí por 60, y bueno, ya hay video de calibración para que lo puedan ver, el de nuestro canal para que lo puedas ver, y tiene distintos modos de audio, también puedes elegir jugar el juego en inglés, en mi caso yo lo estoy jugando en Samurai Cinema japonés, a pesar de que el lip sync no es ahí lo adecuado, porque se nota que el juego fue doblado en Estados Unidos con el norteamericano, entonces las palabras japonesas no quedan tan bien en los labios, pero la verdad que me da lo mismo, si yo soy un fanático del cine Samurai chino y hongkones de los 70, donde nunca jamás tuvo que ver lo que hablaban, el doblaje en inglés era de repente hablaban, y al rato se escuchaba la voz, entonces no tengo ningún problema con eso, así que ningún problema para mí. Y el otro modo que a mí me encantó es el Kurosawa Mode, que lo que hace es dotar al juego de una paleta blanco y negro, eliminando el color, agregando grano de película, simulando mucho el cine antiguo de Samuráis, yo soy muy fan del cine de Samuráis, o sea a mí me encanta mucho Kurosawa, me gusta mucho, mi película favorita de Samuráis se llama Sword of Doom, que trabaja Tatsuya Nadakai, donde él es un Samurái que tiene una espada, bueno no es que tenga una espada maldita, es un Samurái que en el fondo el tipo es malo, 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 y Tochiru Mifune es un maestro que en el fondo se ven en la imperiosa necesidad, no les voy a contar mucho, pero si quieren ver una buena película de Samuráis, Sword of Doom o la espada condenada, no sé qué nombre la habrán puesto acá, tremenda película de Samuráis, no es de Kurosawa, pero la van a disfrutar, de Hideo Goya también otro tremendo director de películas de Samuráis, está Samurai Wolf, Samurai Bandit, tremendas películas de Samuráis, yo soy súper fan de eso, entonces también estoy jugando mucho en Kurosawa Mood. Ahora, hemos hablado en este análisis técnico del imágenes, del HDR, etcétera, pero no hemos tocado un punto sumamente importante, el sonido, el sonido es impresionante, creo que este es el juego que posee el mejor trabajo de mezcla de sonido que he visto en un videojuego en muchísimo tiempo, la verdad que el nivel del sonido, el trabajo, bueno, yo lo estoy jugando con un equipo, con unos equipos Onkyo, con Speaker Kev en configuración 5.1.2, la verdad que el sonido, la forma en que se mezcla, la forma en que te rodea, la forma de la separación de tonos en los niveles medio, bajo, alto, es impresionante, la verdad que está al perfecto, la verdad que está al nivel del trabajo de mezcla de sonido, una cinta épica de Hollywood AAA, es impresionante, de hecho el trabajo que está hecho con los canales frontales, la potencia con que suenan, o como los sonidos envolventes realmente cumplen su función, no como otros juegos que de repente uno les pone, envolventes sonidos 5.1 y la verdad que las torres son las que hacen todo, no, acá está todo tremendamente balanceado, sinceramente muchachos, yo les digo que si tienen un buen equipo de sonido, tienen algo así genial, ustedes pueden invitar a cualquier persona a la casa, colocar un poquito de este juego, sentarla, y que le vuele la cabeza el audio, es sumamente espectacular, hay un tema, y hay un protagonista aparte de nuestro samurai protagonista, etcétera, hay un protagonista de este juego que es el viento, que la verdad que se roba la película todo el tiempo, como decimos acá, bueno, de partida el juego es tan cinematográfico, que no ocupa un sistema de marcarte una zona, y que tú vayas, qué sé yo, siguiendo un punto, con una flechita en pantalla, trata de ocupar muy poco cosas, que te saquen de que esta experiencia es cinematográfica, y el viento es el que te va guiando, entonces tú para ir siguiendo la misión, después que la seleccionas, vas siguiendo el viento, y el viento siempre está en movimiento, levantando hojas, bueno, el nivel del trabajo de Sucker Punch con partículas, ya quedó absolutamente claro en Infamous Second Son, o sea, los tipos son maestros con manejar el tema de las partículas, y la verdad que acá el viento, las hojas, la tierra es, sencillamente ahí me dejó, pero con la boca abierta, o sea, técnicamente el juego es precioso, ahora, no confundir esto con otro tipo de detalles técnicos, o sea, el juego es muy épico, muy cinematográfico, tiene un sonido impresionante, pero no tiene ciertos detallitos de realismo, este no es un juego que apuesta por el realismo, bueno, tampoco lo hizo el género del Chambar, el género de los samuráis, que jamás ha ido por el género del realismo, salvo algunos trabajos de películas de samuráis, que sí son bastante realistas, pero en general, por ejemplo, un juego realista para mí vendría a ser en cierta forma Red Dead Redemption 2, donde la forma en que caminan pone las pisadas exactas, no sé, le quieres ver las bolas al caballo, son casi exactas, ese es un juego súper realista, acá es un juego que es muy efectista, es muy bonito, es muy espectacular, pero no va a haber ese tipo de detalle, o sea, cuando camina, por ejemplo, acá nuestro samurái, no vas a ver que te deje la pisada exacta, ni nada así, pero vas a estar tan preocupado y tan volado con cómo suena, cómo se ven los colores, el HDR, y la verdad que es realmente uno de los juegos más espectaculares que yo he probado, si tú tienes la oportunidad de jugar este juego con un home theater potente, o con una buena barra de sonido, o unos audífonos de calidad, este es el juego para probarlos, este es el juego para lucirlos, y si ya te mencioné el viento, no puedo dejar de mencionar sin duda otros aspectos del clima, que es realmente otro protagonista muy activo del juego, el cielo, los tonos de los colores, los atardeceres, las nubes, es una delicia, es impresionante, yo creo que sencillamente es uno de los juegos más atmosféricos, más espectaculares que yo disfrutaba en consola, e insisto, siendo yo usuario de PC y estar acostumbrado a jugar bien en alto, no, este juego me quitó la lente, se ve pero espectacular, no teniendo esos detalles detallistas, valga la redundancia, pisadas y cosas así, la verdad que no te importa, no te preocupas de eso, lo que está ocurriendo en el juego, el clima, es un clima dinámico, por ejemplo, la verdad que todo el mundo que te rodea está en una continua danza contigo, y la acción, y el combate, y la verdad que bueno, el cambio del día a noche, realmente ves como las sombras se van moviendo según la posición del sol, al igual que las luces, la verdad que yo creo que PlayStation 4 debe estar absolutamente con estrías, porque no puedo creer que una consola que ya tenga casi 10 años esté moviendo este tipo de juego, los reflejos son increíbles, la verdad que las nubes, las texturas están tremendamente trabajadas, los personajes son impresionantes, el nivel de detalles, los rasgos, la ropa, etcétera, se nota eso sí, que tiene algunos recortes para que el juego pueda fluir bien, por ejemplo, si te acercas de repente a alguna roca, a alguna superficie, vas a ver ahí algunos gráficos medio Nintendo 64, pero la verdad que está todo muy bien trabajado, y equilibrado, esto es, sencillamente para mí, esto es lo más cercano que he visto a Sony, de seguir un juego tipo Ubisoft, de un juego de mundo abierto gigantesco, espectacular, súper épico, que tiene ciertas cosas que también toma prestado este juego de Ubisoft, por ejemplo, esto de tener estos como fuertes, donde tú vas y combates y tomas el fuerte, acá está de una forma tan natural, hecha a través de bases mongolas, donde tú las vas conquistando, desafiando al tipo, al principal, teniendo hasta enfrentamientos muy típicos de películas samurais, donde con un golpe lo decide todo, etcétera. Y hablando la verdad que del combate, tengo que decir que a mí me encantó, y al principio lo encontré muy raro, ¿por qué? Porque el combate es muy exacto, tiene ciertas cosas y ciertos detallitos de gameplay, del tipo, por ejemplo, qué sé yo, como From Software, de Dark Souls, en el sentido que un botón hace este, tienes que desviar, es muy importante el parring, etcétera, pero no te castiga, es un juego muy justo, no es un juego que te va a tomar los pelos de cabeza, porque el juego te jodió para arriba y para abajo, no, el juego va creciendo junto a ti. En un principio, el gameplay se me hizo bastante incómodo, o sea, me costó un poquito tomarlo, pero luego, la verdad que comencé a fluir con el gameplay, comencé a fluir con mi personaje, y la verdad que terminé enganchadísimo. Sobre todo cuando ya vas desbloqueando habilidades, que empiezas a meterte un poquito el gameplay al estilo Arkham, al estilo de los juegos de Arkham de Batman, donde de repente con ciertas combinaciones, como que vas atacando, matando a tres, mezcla muy bien. Para mí toma cosas como el gameplay de combate de los juegos de Batman Arkham, con cositas de From Software, y la verdad que queda muy muy bien. Y debo decir, este juego, una de las mejores cosas es cómo va creciendo contigo. Nunca te enfrentas a un desafío que es tan grande para ti, o que es muy menor para ti. Siempre se siente muy equilibrado, muy natural, muy fluido, muy inmerso. Acá no hay niveles, no hay números volando con los enemigos, tú no vas subiendo de nivel. Acá tú vas subiendo a medida que te vas haciendo más fuerte, a medida que vas creciendo. Creo sinceramente, muchachos, que esto es una canción de amor para despedir PlayStation 4. Creo que es el juego más maduro de Sony, porque si bien la SoFast 2 tenía muchas cosas de madura, etcétera, fue un juego muy muy, no quiero decir polémico, pero no era para el gusto de todos, no era para el gusto de todos, tampoco ni el gameplay. Acá no, acá realmente me siento que yo no, yo siento que a todos los que vayan con una mente limpia, al meterle mano a este juego, te vas a entretener de una forma u otra. Este juego, miren hoy, este juego para mí es lo que Rise debió haber sido en Xbox. A mí Rise me encanta, ese juego de Samurai, que fue exclusivo para Xbox One, a mí me encanta hasta el día de hoy, pero el gameplay está hecho tan básico, nunca crece y todo. Este juego es como esa premisa, pero hecha perfecta, hecha bien. Así que tremendos tres dedos para arriba, y mi opinión del juego, la verdad que estoy encantadísimo. A mí, este juego para mí es canción de amor, pero no soy objetivo, porque amo a los Samurai, y entonces no te pudo dar como mi opinión así del juego mismo, si te gustan las películas de Samurai, si te gusta el chámbara, ve por él. Si te gusta el juego de mundo abierto, y estabas un poco cansado con la mecánica Ubisoft, créeme, esto te va a presentar una nueva vuelta de tuerca, muy cinematográfica, muy entretenida, muy bonita. Si tienes equipos espectaculares en la casa, barra de sonido, home theater, unos audífonos más, este es el juego para que los luzcas. Y, e insisto, no sé cómo, esta viejita PlayStation 4 todavía es capaz de entregarnos algo así. La verdad que aplausos para Sony, y una gran despedida, porque se va con un tremendo juego, y para mí, sencillamente uno de los mejores juegos del año. Junto con Doom Eternal, creo que estos son mis dos juegos favoritos del año, también Blast of Us 2 me encantó, hay un montón, ya vamos, va a venir ese capítulo más adelante, pero, pero está ahí, está arriba, arriba, lo más arriba. Me encantó el juego, nada que decir. Un abrazo gigante, espero que estén muy bien. Muchachos, les recuerdo que, bueno, mañana les tengo una sorpresa, no les puedo contar nada todavía. Les quiero mucho que estén muy bien, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y si quieres participar con nosotros, interactuar, por ejemplo, lo que va a estar mañana va a ser algo que nació netamente de la comunidad mentina, todo eso, www.patreon.com es el acto mentina 4G. Desde ya, un abrazo gigante, los quiero mucho, que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.